Una buena jugada hasta el fondo, la diagonada trazada y la falló increíblemente a Jovi, tuvo suerte San Luis. Billy Magneli con el servicio, y se levanta el fútbol, ¡sale el gol! ¡Gol del San Luis! ¡Es Cristian Sánchez! Y cocurándose desde la saga central, el jugador potenciano de cabeza impacta de forma exacta, un testarazo pegado al poste derecho de Jonathan Orozco, ¡Gol del San Luis! ¡Corona! ¡La pasión manda todo a Juan Medina de Garpilla! Bueno pues, donde menos se imaginaba Monterrey que San Luis le iba a hacer la jugada en ofensiva, ahí cayó el primer gol del partido. El servicio por el lado izquierdo, llega de atrás, se eleva Cristian Elpachi Sánchez, y de cabeza, muy lejos del alcance de Jonathan Orozco, pone el primer gol del partido Paco García Rojas. Y justo en lo que comentábamos, si alguna debilidad pequeña...